Y estamos listos para iniciar nuestro segundo día de recorrido dentro de la provincia constitucional del Callao. Nos hemos levantado muy temprano para iniciar el día de hoy y pues el primer lugar que hemos venido a visitar es el Museo de Aptao. Esta denominación en homenaje al combate naval de Aptao, así que acompáñenos a conocer este submarino silencioso y audaz. ¿Quieren saber cómo es la experiencia de estar en el primer museo flotante de Latinoamérica? Pues acompáñenme y descubramos juntos los misterios que encierra este submarino.